Bienvenidos chicos a una animación de Five Nights at Freddy's En este caso estamos en un vídeo llamado Not Jumperskirt Today Lo que viene a ser como parar el ataque de un animatrónico La animación dura más bien poquito, como unos 40 segundos Pero creo que va a estar divertida porque es una manera diferente Siempre estamos viendo como ataques, estamos viendo pues cosas agresivas Mientras que en esta videográfica vamos a ver como poder parar el ataque de un animatrónico O como cortarle cuando él te va a atacar, ¿no? Y también ya sabéis chicos que tenéis un enlace importantísimo en la descripción Que es para que vayáis a comentarle que venís de parte de Ejército del Foucault Que venís de parte de Sniples Gamer Para que nos sigan dejando hacer muchas más video reacciones Y ver más animaciones en conjunto con todos vosotros en el canal Así que bueno, dicho esto chicos vamos a ponernos los cascos Vamos a poner la pantalla completa y vamos a ver como parar el ataque de un animatrónico Vale, aquí aparece como papel ¿Qué cojones? Está el tío como... Dios mío, está explotando todo La ventilación está quemando... Oye, para, para, sprinta, para El tío coge, se va Y se va Mira What the fuck Joder Oye, ese no vale Dios mío, está poniendo créditos What the fuck Lo acabo de ver No, 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 quiero repetir este momento O sea, el tío ha cogido Se ha, se ha pirado De, de, de la habitación O sea, le, le, le asusta Sprint up Y se va Y está el, el Golden Freddy este ¿Qué hace? No entiendo el tío El guardia seguridad se ha pirado Y Sprint está diciendo Muy bien O sea, yo he venido aquí a matar a alguien Y cojo Y se va el tío Y se ríen de mí Dios mío, qué animación más extraña Así que buenas y más chicos Espero que os haya gustado Ustedes sabéis que me encanta Poder compartir con vosotros un montón de animaciones Que tienen los señores de Tifo en Cinema Que si dejáis vuestros Fucolites Me ayudáis muchísimo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y ponerme ¿Qué pensáis? Por Dios, o sea ¿Paréis ese ataque de un animatrónico? ¿Cómo lo haría? Yo creo que yo me vestiría de animatrónico Como Fanecha Frey 2 Me haría pasar por uno de ellos Y así Pues oye, estoy en el gremio Así que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucón